¡Ay Dios mío! ¿Y tú no me ves metida de blanco? ¡Ay! ¡Es así mi amor! ¡Mi amor! ¡Dime, mi cielo! ¿Dónde está el libro que uno dura más de 100 años de vida? Yo lo guardo en el banco, en una caja fuerte. ¿En el banco? ¿En una caja fuerte? Sí, mi amor. Pues mira, guárdalo bien el código, que la suegra no sepa nada, porque si lo sabe... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué tú estás diciendo? ¡Bate de ahí! ¡Rap! ¡A mi madre! ¡Oye! ¡Dame la caja! No, mami, tú sabes que yo te enamoré de mi madre y no puedo, ¿dónde está acá? ¡Qué dios!